El 24 de junio, el mero día de San Juan El aire se celebraba y en ese pueblo de Isla Y Kayla desde temprano sonriendo le dice a Juan Por ser al día de tu santo al aire me hazle llorar No quiero hacerte el desay, pero algo que siento yo De que esta noche en el aire se te...